Mis amigos de este espacio Aquí se toca merengue Nosotros altamente complacidos de presentarles a mi compadre Nicolás Gutiérrez De verdad que si hermano, vamos a tocar merengue en Aquí se toca merengue Vámonos, vámonos Si pudiera vienderme, olvidarme de tu pasión Porque tengo el alma de vida y me duele el corazón A la una nací yo, a la dos me bautizaron A la tres superiores y a la cuatro me gozaron Ahí está, ambora Ahí está, ambora Y un día de mar, ahí es el flor y mor Y un día de mar, y un día de mar, ahí es el flor y mor Yo le digo algo y eso no me oculta Yo le digo algo y eso no me oculta Algo que no se muere Por lo que le gusta Algo que no se muere Por lo que le gusta Por lo que le gusta Porque no se muere Eduardo Martínez Mi compadrito Pero bueno Y un día de mar, ahí es el flor y mor Y un día de mar, ahí es el flor y mor Y un día de mar Eso es así, sobrino Yo sí Si tú fueras mía, yo no traba Si tú fueras mía, yo no traba Ay, pasare a los días Viéndote la cara, pasare a los días Viéndote la cara, viéndote la cara Pasare a los días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!